Me roto la cabeza hace algún tiempo De la zanja brotan flores que han huido Es por ello que sucede que no entiendo Al preguntar a dónde voy, de dónde vengo Quédate, solo un momento Quédeme, perdida en violentos fragmentos de dudas Quédate, conmigo hasta el fin Quédeme, bajo tu ala Al dormir Me enluyen tus huellas perdidas Debajo caballos como compañía Porque eres presente y tranquila Y es que sin duda eres tú mi mejor medicina Quédate, solo un momento Quédeme, perdida en violentos fragmentos de dudas Quédate, conmigo hasta el fin Quédeme, bajo tu ala Al dormir Bajo tu ala Al dormir Bajo tu ala Bajo tu ala Bajo tu ala Bajo tu ala L'aspera Bajo tu ala